Música Bienvenidos al mundo de la historia, hoy les hablaré de la venta de esposas en el Reino Unido. Antes del año 1700, a menos que fueras Enrique VIII, no había forma de divorciarse en el Reino Unido. Como el matrimonio se regía por el derecho canónico, los tribunales eclesiásticos eran los que se encargaban de los asuntos matrimoniales. De vez en cuando, la iglesia anglicana permitía las separaciones matrimoniales denominadas amensa et toro, pero éstas no permitían contraer nuevas nupcias y sólo se concedían en casos de adulterio o crueldad por parte de alguno de los cónyuges. A inicios del siglo XVIII, el parlamento asumió la competencia para resolver las peticiones de divorcio. Si un hombre quería divorciarse, sólo tenía que demostrar que su esposa había cometido adulterio. Si no quería adentrarse en esos trámites, siempre estaba la opción de abandonar a su esposa e hijos. En cambio, para las mujeres no era tan sencillo. Para empezar, cuando una mujer se casaba, sus propiedades, herencia, salario y los ingresos generados por sus bienes raíces pasaban a ser propiedad de su esposo. Perdía casi toda su personalidad jurídica y no podía celebrar contratos. Debía tener un representante legal para cualquier cuestión jurídica, entre ellas el divorcio. Para el cual, además de demostrar que hubo adulterio, tenía que probar un agravante, como incesto, bigamia o que su marido había cometido actos de crueldad que habían puesto su vida en peligro. Y respecto a este tema, debo mencionar que si bien el marido tenía la obligación de cubrir las deudas contraídas por su esposa, además de proveerle alimentos y vivienda, si ella tenía una mala conducta, el marido tenía permitido violentarla o encerrarla en su casa. El proceso de divorcio ante el parlamento era sumamente tardado y muy costoso, solo se lo podían permitir los miembros de la alta sociedad. Los precios oscilaban entre 200 y 5 mil libras de aquella época. Para que nos demos una idea, en esa época un trabajador promedio ganaba menos de una libra por semana. Por este motivo, a finales del siglo XVIII surgió la venta de esposas, un proceso rápido y sencillo adoptado por las clases bajas para disolver el vínculo matrimonial. No era legal, pero las autoridades se hacían de la vista gorda. Esta práctica también estuvo vigente en Nueva Inglaterra, importada por los colonos ingleses. Si alguna mujer no quería seguir viviendo con su esposo porque éste era abusivo o el matrimonio pasaba por tiempos difíciles, podía solicitar ser vendida. Y el marido tenía que hacer el mismo procedimiento que con la venta de ganado. Primero, anunciaba la venta entre las personas del pueblo. Colocaba anuncios mencionando el día, hora y lugar de la transacción, tanto en las calles como en los periódicos locales. O contrataba un pregonero para que se paseara por las calles anunciando la inminente venta, que por lo general era en mercados o tabernas. Luego venía un acto simbólico. Le ponía a su esposa una cuerda alrededor del cuello, cintura o manos, como si fuera ganado, y la llevaba al lugar de la venta. Una vez ahí, enumeraba las virtudes y defectos de la esposa ante los espectadores. Y comenzaban las ofertas. Si las esposas habían sido infieles, generalmente eran vendidas a su amante, y ellas se iban muy contentas. De vez en cuando, los que ofertaban por la esposa eran desconocidos, y no les quedaba más remedio que aceptar la venta. Si era urgente que la esposa se separara de su marido, un familiar de esta podía comprarla. En 1832, un tal Joseph Thompson, al momento de vender a su esposa, dijo que era una serpiente nata. Pero como virtudes, mencionó que era muy buena ordeñando vacas, que cantaba muy bien, y era muy buena compañera de bebida. Existe la anécdota de una persona que presenció la venta pública de una mujer a la que describió como rolliza y vivaz. Su esposo la anunció de la siguiente manera. Caballeros, tengo que ofrecer a mi esposa para venderla al mejor y más justo postor. Es su deseo, así como el mío, partir para siempre. Ella ha sido para mí, solo una serpiente. La tomé para mi comodidad y el bien de mi casa, pero se convirtió en mi torturadora, una maldición doméstica y un diablo. Pero no se asusten, este hombre también anunció sus virtudes. Ella puede leer novelas y hacerse cargo de vacas lecheras. Ría y llora con mucha facilidad. Hace buena mantequilla, canta melodías y aunque no puede hacer ron, ginebra o whisky, es una buena juez de calidad, debido a su larga experiencia probándolos. Cuando las ventas se publicaban en los periódicos, también se enumeraban los defectos y virtudes, como en el siguiente caso. Ella es firme, puede sembrar y cosechar, sostener un arado y conducir un equipo. Responderá cualquier hombre fuerte y capaz que pueda mantener las riendas, porque ella es bocona y testaruda, pero si se maneja adecuadamente, puede ser tan dócil como un conejo. De vez en cuando da un paso en falso. Su marido se separa de ella porque es demasiado para él. De igual forma, se anunciaban las ventas finalizadas y podían mencionar lo siguiente. 31 de agosto de 1773. Samuel Whitehouse. En el condado de Stafford, este día vendió a su esposa Mary Whitehouse en el mercado, a Thomas Griffiths de Birmingham, por el valor de un chelín, y la tomó con todas sus faltas. Uno de los factores que alentaban a los maridos a vender a sus esposas era que conocían los lazos románticos de estas con otros hombres, situación que sin duda mencionaban en los anuncios. En una ocasión, un marido incómodo pagó a un periódico para que además de mencionar el día, la hora y el lugar de la venta, se publicara lo siguiente. Habiendo vivido juntos, últimamente en términos desagradables, a consecuencia de que mi esposa tiene una fuerte afinidad por un hombre al lado opuesto de la calle. 19 de noviembre de 1870. Con la venta de esposas, todos los presentes y los que vivían en los alrededores quedaban informados de la disolución del vínculo matrimonial, el final de las obligaciones y la libertad de la expareja para contraer nuevas nupcias. Para formalizar esas ventas, en ocasiones, las partes contrataban a un abogado y éste elaboraba una especie de recibo registrando la transacción. El historiador de nombre Lawrence Stone mencionó que la finalidad de todo eso era hacer que la venta pareciera lo más legal y vinculante posible, para evitar cualquier responsabilidad financiera futura del esposo hacia su ex mujer. Los precios pagados por las esposas eran muy variados. Iban desde un vaso de cerveza hasta cientos de libras, como ocurrió en 1865, en donde se pagó 100 libras por la esposa y 50 libras por los dos hijos. Una historia curiosa ocurre en 1790, cuando un hombre que vivía en Infield vendió a su esposa por una pinta de ginebra, pero después de unas cuantas horas se arrepintió y volvió a comprarla. Los historiadores comentan que la venta de esposas normalmente culminaban en buenos términos y que los interesados solían festejarlo con una buena cerveza en el pub más cercano o el mismo que había sido escenario de la transacción. Entre 1837 y 1901 se documentaron cerca de 100 ventas de esposas, pero la cifra puede ser mucho mayor, debido a que las ventas no siempre fueron registradas. Fue hasta 1857 que se aprobó la ley de causas matrimoniales, en la que se dispuso un tribunal especial para dilucidar cualquier cuestión inherente a los divorcios. Pero los motivos seguían siendo los mismos, el adulterio y el adulterio agravado. Esta ley también amparó a las mujeres judicialmente separadas y a las que habían sido abandonadas por sus esposos, permitiéndoles proteger su patrimonio ante cualquier reclamo futuro por parte de su marido. Desde el año 1700 hasta antes de la citada ley de 1857, el parlamento concedió el divorcio a más de 300 hombres, lo que contrasta con la cifra de sólo cuatro mujeres que lograron divorciarse. Unos años después, en 1870, se promulgó la ley de propiedad de mujeres casadas, con la cual las mujeres tenían permitido tener ingresos separados a los de su marido, ejercer derechos sobre sus propios ingresos y de las inversiones generadas con base en ese dinero. De igual forma, dotó a las esposas de derechos relacionados con las herencias y les otorgó el poder de ejercer acciones legales en su nombre respecto a dichos bienes. En virtud de estas nuevas leyes, el divorcio se hizo más fácil y económico para todos, y la venta de esposas entró en declive. Sin embargo, se siguió practicando en algunas zonas rurales del Reino Unido. Finalmente, te cuento que Caroline Norton personificó la imposibilidad de las mujeres victorianas para divorciarse. En 1836, solicitó divorciarse de su marido George Norton porque constantemente le agredía, incluso en los embarazos, pero el divorcio le fue negado. Ella subsistió con las ganancias que tenía como autora, pero su marido las reclamó como propias. Poco después, su esposo se llevó a sus hijos y le ocultó a Caroline en su paradero, escondiéndolos con familiares en Yorkshire y Escocia. En 1842, uno de sus hijos tuvo un accidente. Cuando George se dio cuenta de que al pequeño no le quedaba mucho tiempo de vida, llamó a Caroline para que acudiera a verlo. Lamentablemente, el niño murió antes de que su madre llegara. Después de esta tragedia, George le permitió a Caroline vivir con sus hijos bajo la condición de que no debía haberse involucrada con ningún otro hombre y se reservó el derecho de quitárselos en cualquier momento. Caroline Norton se involucró activamente en la política y gracias a su esfuerzo se aprobó la Ley de Custodia de Bebés de 1839, lo que le permitió a las mujeres solicitar la custodia de sus hijos después de un divorcio. Igualmente, Norton y otras reformistas impulsaron la aprobación de las leyes a las que hice mención en este video, las cuales otorgaron derechos a las mujeres casadas, separadas y divorciadas. Sin embargo, Caroline Norton nunca pudo divorciarse y tuvo que esperar hasta la muerte de su marido. Si quieres conocer más sobre la vida de Caroline Norton, házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la figura de la venta de esposas. Y hasta pronto.